La personería del municipio de Arauca sigue de garante ante los desalojos que se vienen realizando en los diferentes asentamientos programados por parte de la inspección de policía de Arauca. Hasta el momento, según el personero, no se ha presentado ningún incidente entre la comunidad y las autoridades. Ellos han tomado la decisión de abandonar estos terrenos voluntariamente. La personería municipal de Arauca ha sido garante de los derechos de las personas que vienen invadiendo algunos terrenos públicos y privados en el municipio de Arauca. Hasta el momento, las autoridades han respetado sus derechos a la hora del desalojo. Carlos, efectivamente, desde el Ministerio Público hemos asistido a cada uno de los desalojos que ha realizado la Administración Municipal con el fin fundamental de que se le garantice y se respete los derechos de las personas de estos lugares, de estos asentamientos humanos ilegales. En ese orden, nosotros como personería verificamos que no exista confrontación entre la fuerza pública y la comunidad que va a ser desalojada y nosotros actuamos en el sentido o en el evento en que le indicamos a las personas cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo dentro del desalojo, el respeto por parte de la fuerza pública, el respeto por parte de las instituciones que en este momento participan dentro de estos correspondientes procesos y de esa manera verificar que no se vaya a cometer ningún tipo de irregularidad y que se cumpla con el debido proceso dentro del correspondiente procedimiento que se realice. Para el Ministerio Público, por el momento, en los dos desalojos que se han presentado en Arauca, no se han presentado enfrentamientos entre la comunidad y las autoridades. No, afortunadamente las personas han aceptado de manera voluntaria el correspondiente proceso. Lo que sí hemos podido verificar por parte de la personería es que la inspección de policía se ha cumplido dentro del procedimiento legal con todo lo que estima pertinente, con un debido proceso. Entonces, en ese orden, pues se le hace un llamado antes de ingresar al bien, al predio, se hace un llamado a una socialización por parte de la inspección de policía. Nosotros como personería actuamos de garantes verificando de que se esté hablando dentro de los términos legales pertinentes y las personas, pues afortunadamente en los dos desalojos que hemos participado como Ministerio Público, pues no se ha necesitado o no se ha usado la fuerza por parte de la Policía Nacional. Según el personero de Arauca, Lezander Rivero, hasta el momento esperan notificación de la inspección de policía para otros desalojos. Hasta el momento estamos atentos por parte de personería del llamado que nos haga en su correspondiente momento la inspección de policía que lleva los correspondientes procesos de denuncias de querellas por parte de la Alcaldía Municipal para que otros predios se van a entrar en proceso de desalojo. El jefe del Ministerio Público de Arauca dijo que el Escuadrón Móvil Antidisturbio, el ESMA, ha respetado los derechos de los ciudadanos. No, para nada. Siempre se tiene que tener presencia en los derechos humanos. Eso lo tiene muy claro el grupo ESMA, lo tiene muy claro la Policía Nacional. Yo he hecho el acompañamiento en las correspondientes reuniones que se realizan previas a estos procedimientos. Ellos no pueden realizar un ingreso sin contar con una reunión previa por parte del Ministerio, que esté presente el Ministerio Público. Entonces, en ese orden, ellos no han realizado ni realizarán ningún tipo de proceso. Si llegasen a realizar, que yo sé que no va a pasar, un procedimiento por parte de policía sin contar con una verificación del Ministerio Público, son procesos que son viciados y que inmediatamente tienen sus consecuencias de tipo legal. Pero en este momento, los procedimientos realizados a la fecha han contado con las reuniones previas correspondientes, como lo ordena la norma, y hemos contado con la presencia del Ministerio Público en cada una de ellas. La personería del municipio de Arauca realizará acompañamiento a todos los procesos de desalojos que se realicen en la capital araucana.